Los barrios Cantan en Diciembre llegan a Cruzita, con la participación artística de Kepler Saltos y la participación de Johnny Moreira y Moniquita Miel de Abeca, este jueves 6 de diciembre en la Parroquia Cruzita. Transmisión en vivo por las plataformas de San Gregorio TV y San Gregorio Radio 106.1 Los barrios Cantan en Diciembre, un programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo.